hola que tal a todos estamos en un nuevo vídeo de canal de juegos y estamos con victor hola hola vale y ahora vamos a jugar caza de elementos o yo espero que funcione porque antes lo estábamos probando y no funcionaba que en sí victor oreja oreja ya pero eso es de roblox eso no es mío porque hay un trailer de este rojos contra azules no sé, la acabo de rotar vale venga, pon caza de elementos que está el perrete ahí mira mira la foto del perrete mira en la foto que está el perrete estoy guiriendo de repos contra azules el vídeo vale el vídeo está bien rojos contra azules este si matas te dan un arma legendaria bueno te van cambiando el arma por ejemplo si eres un arma gris te ponen de la casa de elementos vale dale yo no veo ningún vídeo que ha subido aún no lo he subido pero estoy grabando víctor ponte la skin del perrete que aparece el perrete ahí me encanta hacer elementos vale ponte la skin del perrete a ver hace el baile ese vale el de ti 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 vale dale listo digo, pon calza de elemento pesado pero que le estoy poniendo ahora y ahora dale listo copetas hazme líder y ahora me invita el mundo esta, venga me voy a poner a Elian ya verás la próxima vez que Elian juega a Fortnite se va a poner la esquina del macaque oye, llevo mucho tiempo sin decir su nombre Mancake eh, pon prop prop, prop, prop prop, prop que es esconderte vale pues, prop tengo un escondite buenísimo sígueme no, yo tengo otro buenísimo ajá, yo más en las sillas yo uno en un sitio de arriba pero convirtiéndote en algo pero convirtiéndote en algo porque hay una película de unos bateres ¿en serio? sí, en la zona de película y una película de bateres ¿dónde? en la zona de película ¿y ir a cine? ¿y ir a cine? yo tengo tres a verla no, mejor me voy a esconder Dios, hay uno que no me ve bueno, yo también me voy a esconder tú sígame vale, yo te sigo ostras, aquí hay una llama enorme ostras, no me voy a esconder sígame sígame pero espérate no, pero tienes que ponerte algo pequeñísimo aquí no, me voy a poner una cosa Víctor, aquí hay algo pequeñísimo pero bueno no, esto es pequeñísimo este platito es pequeñísimo cógetelo tienes que transformarte y ponértelo ahora sígame ahora sube por aquí ¿pero qué? no es este mapa y ahora sube hacia casa hay una casa ahí que puede ser no, tígame no, no puedo subir yo he subido a la casa ya hola, Víctor ¿pero cómo has subido a la casa? tiene que ser por este lado Víctor venga, salta, 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 salta ¿pero cómo has subido? saltando, cogiendo carril y saltando aquí ¡salto! ¡oh! pues tío, qué buen es todo y nos ponemos aquí, mira aquí no nos van a encontrar no, pero el que se no es de fácil es que hay una llama gigante por ahí andando ya te lo dije bueno, pues yo también me he caído Víctor, corre no, te han matado ahora, cada vez que te maten tienes que cambiarte a Haunt o sea, te tienes que cambiar a Haunt no a Prop Víctor ¿qué? deja que te maten que te tenías que cambiar a a a a a a a que pilla que es así pero que si eres ilegal si eres ilegal si eres ilegal el juego no el juego no no tiene sentido me voy a convertir en una cosa muy graciosa ¿vale? oh, yo, yo, yo yo ya sé en qué ¡no! el coyotopo que mató mira esto mira esto mira esto que es una cosa muy graciosa ¿qué? ahí está mira el coyotopo que mató con su pie con su pie saca Karina con su piedra el coyotopo que mató Karina con su piedra dice me camuflo aquí genial Víctor ponte aquí encima ponte aquí ¿dónde estoy yo? no, no a ver pero mira esto vale, Víctor hago lo mismo que tú a ver cómo estás transformado en eso ¿sí? pero es gigante hola, Víctor mira, mira lo que hago mira lo que hago Víctor te va a dar mucha risa ¿qué? me voy a hacer una cosa que a ti te va a hacer muchas gracias mira mira la pero Víctor mira esto mira esto que la moto ni cabe y mira esto ¿quieres ver una cosa muy graciosa? esto, mira lo que he hecho yo no, no, no quieres ver una cosa muy graciosa esquivo las balas se escribo las balas quiero ver una cosa graciosa graciosa, Víctor mira los huevos mira los huevos me matan corre, corre corre para escapar y te persigue refugiarte ya ya corras veras ¿qué? vale voy a hacer una cosa que no, Víctor no, Víctor seguro que puede Víctor esto es un vídeo pero si me matan termina el vídeo ¿eh? así que cuidado ¡eh! me iba a esconder me iba a esconder ¿por qué? me iba a esconder vale te toca pillar pero no me estés buscando a mí ¿eh? porque estoy en realidad pero no sí no, no soy un dinosaurio soy un dinosaurio voy a hacer una cosa que a lo mejor a ti te hace gracia no, no me muevo un dinosaurio un dinosaurio con un puff que es una cosa graciosa un dinosaurio haciendo volteretas no, no, no un dinosaurio haciendo volteretas no, no es eso besa el estenario principal nooo a regresar si me soy olvidada dando volteretas soy yo y tengo la tarta una chica me está mirando y me dice ¿qué hace? tú, tú, tú tú, tú tú, tú tú, tú tú, tú tú, tú me puedo convertir en un patito pequeñito una pieza de purle una pieza de purle ¿dónde estás? ya unes ¿dónde está? ahhh coge, coge coge pero soy el que se esconde ah, vale estoy cerca tuya cerquísima tuya sí ¿dónde estás? cerquísima tuya si me matan termino el vídeo aquí estoy con muchas personas ayuda Víctor pilla yo lo pillo oye ¿por qué me pone que no eres mi compañero? porque a lo mejor esto se va a dar un gran oye ¿por qué me pone que tienes hacks? ¿y por qué nadie te está matando? ¡porque me pillo yo! ¿y por qué me estoy muriendo? porque cada vez que disparas te quitan vida vale pues me voy a matar no me vienen las personas me viene se ha terminado el vídeo no, era broma pero si me matan pero si me matan en pillador termina el vídeo o sea no puedo morir en pillador igual tengo que encontrar a todo el mundo este yo te voy a dar es como que es como que te pone vida yo te voy a dar mira yo te voy a dar una pista de dónde está de dónde estoy estoy viendo la película de los water de los water escapando de una cueva ¿dónde está eso? en el cine sí, pero ¿en qué parte del cine? pues no te lo voy a decir tío hay un monkey que es un troll está tirando granadas ¿cómo? no, monkey no subas no subas no subas ¿quién es? no no subas no, eso no soy yo no no, este no me falta nada para morir me falta nada para morir no tío, pero era por escondite ahora te toca esconderte otra vez te escondes tienes que dar pistas ¿vale? ¡eh, Víctor! pero cierra los ojos no vale que no te estoy viendo Víctor eres un vasito pequeño ¿qué dices? tengo hack tengo hack tengo hack pero que no soy un vasito ni que... ¡eh, una tele! muerto no soy ningún vasito ningún vasito esa palabra ni existe soy un... soy un... pan, 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 pan hombre muerto ¿un pan? ¿por qué me acaban de matar? ah, pero estabas en el cine porque yo estaba con muchas personas en el cine ¡eh! vale, tío te he tirado una granada y te he matado voy a convertirme en una cosa muy grande muy grande muy grande, ¿vale? ah, muy bien ¡ah! ¡y te mato! y mato a tu compa siempre tengo que aparecer ¿dónde estás tú? hola, patito yo me encontré al patito, Juan y no me ma... te, 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 e, e, e ¿qué? perfecto eh, no, no eres me he muerto pillo otra vez que pillar es divertido si estás tú ¡ah! ¡ah! muy bien ya, pero eso no te suma a la vida han quitado lo de que te da más vida ya han quitado he aparecido en un sitio tope pro vamos, muerte es más bueno voy a hacer una técnica una técnica maestra a tuya a ver, pero ahora te toca pillar a ti y a mí me toca esconderme ¿el guante? ¿el guante? ¿el guante? sí, el guante uy, creo que ya sé dónde estás uy, creo ay, no, es donde te enseñé yo qué asco Víctor, ¿dónde estás? creo que tengo que ver tantas no serás este extintor que hay aquí o este gnomo porque a lo mejor o a lo mejor estoy disparando desde la casa a lo mejor mira, te voy a ver una pista se abre eres francesco se abre se abre un cofre no, se abre estoy en donde donde hay comida no, hemos perdido eh, ganado chicos, aquí se termina el vídeo adiós ¿en serio? sí ya se ha terminado esto voy a acabar con el vídeo 3, 2, 1, ya sí, no, si te ha gustado mucho el vídeo y nos vemos en la próxima adiós adiós adiós, Víctor ya verá cómo subir el vídeo buenos días saca